Moni Vidente impactó a la audiencia de Televisa al mencionar sus nuevas predicciones, pues además de señalar que se espera una trágica muerte en el fútbol, destacó que continuarán cayendo meteoritos. Todo sucedió este martes en la sección La Ruleta Esotérica de Hoy, donde la experta en adivinación compartió lo que podría ocurrir en los próximos días en nuestro país y el resto del mundo. Según la astróloga cubana, México experimentará una etapa de abundancia, pues aunque muchas personas actualmente se quejan del desempleo, para marzo y abril habrá bonanza para los mexicanos en todos los sentidos. En otro tema, Moni Vidente advirtió que continuarán cayendo meteoritos, como ocurrió hace unos días en Venezuela, sin embargo, señaló que simbolizan el cambio, y este 2019 será un año de transformaciones radicales. Incluso, mencionó que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, anunció que para agosto o septiembre un asteroide podría colisionar contra la Tierra. Aunque descartó esa posibilidad, recordó que pocas veces caen en lugares poblados por lo que la gente no debe temer a estos sucesos. Sin embargo, la vidente sí predijo una tragedia para Haití o República Dominicana, donde podría suscitarse un sismo devastador. Por otro lado, la astróloga cubana mencionó que vienen cambios muy importantes para Venezuela y Nicaragua en los meses de marzo y abril. Respecto a Lady Gaga, quien se destacó en los Grammys, Moni asegura que ganará una estatuilla en los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción, y además de comprometerse, podría anunciar un embarazo este año. Sin embargo, la vidente decepcionó a la audiencia del matutino al mencionar que Yalicha Aparicio no obtendrá la codiciada Presea como Mejor Actriz, pero señaló que Roma, de Alfonso Cuarón, ganará cuatro o cinco de sus nominaciones, entre las que se podría encontrar Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía. En el ámbito futbolero, Moni asegura que un jugador europeo muy famoso perderá la vida en un accidente automovilístico, por lo que recomendó a todos tener cuidado con la velocidad. Respecto al clima, la cubana señaló que este 2019 se esperan altas temperaturas, que alcanzarán los 52 grados al norte del país, y casi no lloverá, por lo que recomendó a la audiencia mantenerse alerta. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, pixabay e instagram, arroba moni1, arroba y alitza apariciones. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.